Cuerpos de socorro acudieron al accidente de motocicleta a inmediaciones del cantón Barrios de Olintepeque, trasladando a la emergencia a Isaías Canastú en estado crítico. Al llegar a la emergencia falleció. Momentos después, personeros del Ministerio Público acudieron a la sala de shock para conocer el caso. Nos informaron del cadáver de una persona de sexo masculino que respondía al nombre de Isaías Ramírez Canastú, de 17 años de edad, albañil guatemalteco, originario de Olintepeque, Quetzaltenango. La información que se tiene es de que él, acompañado de otro menor también, se conducían a bordo de una motocicleta en jurisdicción municipal de La Esperanza. Aparentemente se cayeron de la motocicleta, dando lugar al fallecimiento de esta persona. Según el Ministerio Público, el cuerpo presentaba varios golpes internos por la caída en la motocicleta que manejaba el fallecido. Se presentaba bastante sangrado por nariz y por los oídos, por lo que eso nos da a pensar que fue en golpes internos en la cabeza. Se hizo presente el papá del agraviado y él lo reconoció y presentó un documento de identificación del menor. Informó para Primera Línea José Diego Puaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!